Dios te bendiga profeta, alabanza, y cuando te vas, alabanza, y te paras, gloria señora, a donde los tíos están haciendo chistes, otro tipo se lo amanece, Dios te bendiga profeta, pero cuando vayas a la Biblia, los verdaderos profetas, alabanza, no andan encontrándose en todos lados, el verdadero profeta, aunque vive al lado tuyo, es posible que pases dos y tres semanas que tú no lo ves, ahora Dios si puede, el verdadero profeta, es un tipo que vive, metido, escondido, en los secretos de Dios, el verdadero profeta, es un tipo que está diseñado, para escuchar la voz de Dios, el verdadero profeta, es un tipo que está diseñado, a hablar lo que Dios diga, cueste lo que cueste, pese lo que pese, gloria a Dios, el verdadero profeta, habla, guste a quien le guste, aunque se enoje, quien se enoje, aunque le desagrade, que le desagrade, ese no es el problema del profeta, Dios le dijo a Ezequiel, háblale, escuchen o dejen de escuchar, dale, mi madre, abandonero, háblale, escuchen o dejen de escuchar, está grabando, el problema es tuyo, no es si te escuchan o no, el problema es si tú hablas lo que Dios diga y se acabó, estamos aquí, estamos aquí, empezaron a entenderme, ah pues vamos a empezar entonces, aleluya, yo siento que mi papá está aquí, y hay una palabra que Dios le envió a hombres y mujeres, a quien esta tarde, aleluya, y hasta que Dios no te dé esas palabras, yo no voy a soltar este micrófono, aleluya, 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 y al nombre de Cristo, y a su nombre, entonces mis amados hermanos, cuando usted ve al pie de la escritura, cada profeta llamado por Dios, fueron hombres que sufrieron, aleluya, Jeremías fue un tremendo profeta de Dios, fue un hombre que sufrió, fue un hombre que lo metieron en la cárcel, fue un hombre que le metieron un cepo, fue un hombre a la avanza, que es que le metieron en la cintena, ¿por qué? Por la palabra de Dios, no cualquier Juan de los Palotes que carga, una palabra del reino, no cualquier Juan de los Palotes, que está dispuesto a pagar el precio, por ser todas palabras de Dios, Gloria al Señor, porque la palabra de Dios trae controversia, la palabra de Dios que trae, que le corten la cabeza como le hicieron a Juan, en Israel había muchos hombres de agua y azúcar, pero Juan el único que se atrevió, a decirle herodio, ¡Dúrtele! Gloria a papá, ¿Estamos aquí? Ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, ahí estaban, goles, señor, los saduceos, los intérpretes de la ley, eran los supuestos líderes, pero cuando vieron a Herodio, hermano, todo el mundo se hizo, el de la vista gorda, al pecado se está comiendo la gente, el pecado está metido en las iglesias, el pecado está metido en los altares, el pecado está metido, a donde quiera, pero hay hombres que están confabulados, aunque ellos vean que el pecado, se quedan callados, pero el hombre que se para, va a soltar la palabra de Dios, a él se lo quieren matar, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Tú sabes que lo que Dios va a hacer? ¿Va a limpiar los altares? ¡Se fue a la alabanza! Dios va a hacer más cara al pecado, hay gente que Dios, lo va a pillar de los altares, lo va a quitar la cabeza, porque ya es tiempo que se levanten los hombres, que no tienen miedo a hombres, es tiempo que se levanten hombres, que no sean profetas de bajales, que no sean profetas que coman, en la mesa de Isabel. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, había 850, y toditos comían en la mesa de Isabel, escúcheme bien, hay gente que tú lo ves brillando en los altares, no es porque portan a Dios, sino porque son lambones. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, y al nombre de Cristo, y a su nombre, suéltale la plaza a Jesucristo, dáselo con vida, dáselo con vida, dáselo con vida, dáselo con vida. Escúchame bien, escúchame bien, ¿cómo tú crees con, escucha, ¿cómo tú crees con un hombre que Dios sacó, alabanza del satanismo, ¿cómo tú crees con un hombre que Dios sacó, gloria a señores, desde la pandilla, alabanza a un hombre hermano, que Dios sacó, manos de la muerte, alguien que no era nadie, alguien que el diablo se lo estaba comiendo, alaba a Dios si puede, alguien hermano, que cuando estaba en el mundo, satanás del bando, lo estaba matando, ¿cómo tú crees que ahora este hombre, cuando llegue en el evangelio, se va a confabular con gente, se equivocó el diablo, se equivocó el demonio, no, 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 no vamos a confabular, aquí vamos a decir lo que Dios diga, y se hace, gloria a Dios, gloria a Dios, dámelo el micrófono, en esta tarde, en esta tarde, traímos una voz de Dios, de alugarlo, a la monza, y esta palabra, la tierra, los cachorros, esta palabra, nadie nos va a arrancar, esta palabra, de la boca, que sepa bien, la palabra que Dios, vamos, lo vamos a hacer, gloria a Dios, mis amados hermanos, de una vez, gloria a Dios, como dijimos ahorita, habían todos los profetas, diciendo todas las palabras, a una, y Josafá preguntó, no hay un hombre, por el cual Dios habla, por su boca, hay uno, pero no me gusta, como le hablo, estamos aquí, hay gente, que portan la voz de Dios, lo que pasa, que la gente, no le gusta, como hablan, estamos aquí, aleluya, hay hombres, que van a entrar, a televisión, hay hombres, que están entrando, a televisión, pero cuando entran, a la televisión, ellos están diciendo, lo que Dios dijo, estamos aquí, estamos aquí, en este país, saben que hay hombres, que portan la voz de Dios, pero, a quien es que meten, en la televisión, a los que portan, a los sinvergüenzas, vagamundos, a los encantadores, y también le dicen, que los encantadores, no entran, estamos aquí, estamos aquí, los encantadores, no heredarán, el reino de los cielos, alaba a Dios, si puede, entonces, mis amados hermanos, el tipo sabía, que, que, Micaía portaba a voz de Dios, él sabía, que Micaía, alabanza, estaba conectado, con el cielo, pero, también sabía, que el hombre, que está conectado, con el cielo, no tiene compromiso, con hombre, alaba a Dios, si puede, no sabe por qué, golea señora, porque entendió, que su compromiso, es con Dios, su compromiso, no está en la tierra, y no, escúchame, con mucho cuidado, no, no es cualquier Juan, de los palotes, o se mete a telemicro, para decirlo, como se suele, no eres, que estarán en el reino de los cielos, ¿sabrá por qué? Porque la mayoría, que trabajan en telemicro, son homosexuales, entonces, ellos van a buscar a alguien, que pase a España, tío, o lo, o lo, o lo, a Dios se puede, ¿tú sabes a quién es que invita, los canales de televisión, a los recasados, porque es un recasado, no puede reprender el adulterio, porque un adulterero, la Biblia dice, que Pablo dijo, yo no puedo hacer, no digo yo, sino el señor, que no se separe, si se separa, quédate sin casarte, o reconcílate con tu mujer, los hijos del diablo, en la iglesia, están recasados, y son los reventados, son los reventísimos, son los apóstoles, ¡alabas! Conforme a la Biblia, conforme a la Biblia, no sé si tú has leído otra cosa, pero la Biblia dice que hay 12 tronos, para los 12 apóstoles, ¿cuántos tronos? 12, entonces, son 12, son la maja, yo no sé lo de ahora, ¿a dónde se van a aceitar? porque nada más hay 12 tronos, 12 sillas, para 12 apóstoles, no hay más, y los apóstoles de aquí abajo, ¿a dónde se van a aceitar? que se compren una lata de aceite y crisol, estamos aquí, estamos aquí, en el nombre de Cristo, a su nombre, pero habían 850 profetas de Baal, que estaban sentados en la mesa de Jezabel, esos profetas, esos profetas nadie los persiguió, esos profetas nadie se levantó contra ellos, esos profetas no tenían persecución, esos profetas nadie le quitó el micrófono, esos profetas nadie le quitó la puerta, porque estaban fríos con Jezabel, esos profetas nadie, ¿sabes por qué? porque esos profetas no reprendían el homosexualismo, no reprendían el hedianismo, no reprendían la juzga, esos profetas no reprendían los gobiernos corruptos, esos profetas no reprendían los síndicos corruptos, acá va Dios y puede, a la panza, tú sabes quién tiene Jaina con el diablo, son los síndicos, tú sabes qué es lo que hacen, a la panza, ellos agarran, en la patronal, invitan al mayor clásico, invitan a Moza en la Parra, ellos invitan a los bachateros, a Antoni Santos, a Luevera, para que venga a cantar, ellos les pagan, pero si estás muriendo de hambre, no te dan ni cinco pesos, esos hijos del diablo, estamos aquí, y las patronales son del diablo, y el primer diabólico, es el sacerdote católico, que va primero a echarle agua maldita, antes de las patronales, el padre tiene que ir a echarle agua maldita, ¿entendimos eso? ¿entendimos eso? pero hay evangélicos que no dicen eso, hay evangélicos que están callados, y que tú quieres que te diga, si la patronal es un culto del diablo, que tú quieres que te diga, a Dios si puede, si cuando vienen, gloria a Señor los artistas, hay adulterio, fornicación, hay muerte, hay gente, hay bacheteros, hay asesinatos, y que tú quieres que te diga, que esto está bien, no, 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 lo que te voy a decir, es que el diablo, se le metió a los cantantes, el diablo se le metió al síndico que lo trajo, y el diablo se le metió, al que lo celebra también, gloria papá, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, amén, y en el nombre de Cristo, gloria, a su nombre, gloria, no me pierda el libro, esto para alguien, dígale un verdadero profeta, pero Micaía era un profeta verdadero, sí o no, pero era aborrecido, alabando si puede, le dije que traímos una palabra, para marcar a alguien en esta tarde, estamos aquí, Jeremia era un verdadero profeta, sí o no, pero era aborrecido, estamos aquí, estamos aquí, ¿sabes por qué estamos diciendo eso, mis amados hermanos, porque aquí hay hombres y mujeres, que tienen unos llamados tremendos, pero lo tienen sentado, lo tienen en la cueva, alabanza menos, y hasta ellos mismos, están dudando de su llamado, están diciendo, parece que Dios no me llamó, Dios te llamó, lo que pasa es que el diablo, se le ha metido a los líderes, para hacerte guerra, para tu es como choma, pero Dios te trajo una palabra, en esta tarde, Dios te trajo una rebelión, en esta tarde, Dios te trajo algo, para marcar, en esta tarde, Mientras que los profetas de Baal, estaban brillando, Micaía estaba, escondido sufriendo, escuchen esto, Mientras que los profetas de Baal, estaban brillando, Elías estaba encontrado, en una cueva sufriendo, estamos aquí, y los demás profetas, estaban sentados, a la mesa, de Jezabel, comiendo con Jezabel, estamos aquí, hay gente que, para calentarse con los líderes, mejor se confabulan, hay predicadores, que predican, lo que los líderes, quieren escuchar, estamos aquí, pero el verdadero profeta, va a decir, que Dios se acabó, el verdadero profeta, es como, esta bocina, que está allí, esta bocina, tú vas a escuchar, lo que yo diga aquí, estamos aquí, el profeta es así, el profeta es un instrumento, conectado con Dios, y Dios va a hablar, y Él va a repetir, lo que Dios dijo, alaba a Dios, si puede, gloria a Dios, lo que pasa, que usted como profeta de Dios, usted no debe dejarte arrastrar, alabanza, usted como profeta de Dios, usted está conectado con Dios, usted sabe, que fue lo que Dios te dijo, usted sabe, cómo fue que Dios te marcó, usted sabe, como Dios te diseñó, aunque todo se corrompa, aunque todo se desvirtúe, aunque todo están diciendo, una sola palabra, cuando fue el mensajero, le dijo a Micaica, todos los profetas, están diciendo lo mismo, ellos están diciendo, que hay victoria, ellos están diciendo, que Dios, le va a dar la victoria,